Olvídate de todo lo que has aprendido. Sí, hombre, algo habrás aprendido. Lo que has cogido son vicios. Ecuación. Esto es una ecuación. Tú, sin saber ninguna regla, puedes saber cuánto vale X. ¿Cuánto vale? Si sabes. ¿Cuánto vale X? No. ¿Cuánto tiene que valer X para que 1 más 3 sea 5? 2. Pues ya está. Primera regla. Estas se llaman reglas de transposición. Mi objetivo es dejar solo la X. ¿Vale? Entonces, una regla que puedes usar es esta. A ti te han enseñado que lo que estás sumando pasa restando. Mentira. El principio de las ecuaciones es el siguiente. Lo que hay a la izquierda del igual, que es el primer miembro, es igual que lo que hay a la derecha del igual. Si yo tengo dos coches y a uno le pongo unos alerones, esto es chulo, para que esto siga siendo verdad, al otro también le tengo que poner los alerones, esto es chulo. Si no, no es verdad. Entonces, aquí. Para dejar solo la X, la A me está molestando. ¿Qué hago? ¿Para quitarme la A de en medio? ¿Qué puedo hacer? Para quitarme la A de en medio, operando en los dos miembros. Yo digo, si me quiero quitar la A que está sumando, la pongo restando. ¿Por qué puedo? Porque puedo. Puedo hacer lo mismo en los dos miembros. He hecho lo mismo. Lo que he hecho es... Restar A en los dos miembros. ¿Vale? Eso puedo hacerlo. Aquí me queda, A menos A es cero. Así que me queda que X es igual a B menos A. ¿Qué es esta regla? Tú te puedes aprender la regla, pero sabiendo de dónde sale. Si no sabes de dónde sale, al final te vas a equivocar. Y no vas a saber por qué. Si X más 3 es 7, yo puedo poner que X es igual a 7 menos 3. Y 7 menos 3, ¿cuánto es? ¿Es cierto o no? 4 más 3, 7. Este último que he hecho se llama comprobar. Veo que lo que me da está bien. X más 5 igual a 2. Pues aquí quedaría que X es igual a 2 menos 5. ¿Cuánto es 2 menos 5? Bien. Menos 3 más 5, 2. Fácil, fácil. ¿Sí o no? Segunda regla. Esta es la primera regla, que es muy facilita. La segunda regla es, si X menos A es igual a B, X es igual a B más A, que te han dicho. Lo que está restando pasa sumando. ¿Vale? Mentira. Eso es falso. Lo que se hace es, aprovechando que puedo hacer lo mismo en los dos miembros, yo lo que hago es sumar A en los dos miembros. Al sumar A, menos A más A es 0. Y me queda que X es B más A. No es porque a mí me dé la gana. Es porque hago esto. Que luego esto, no lo pongo y pongo esto directamente. Muy bien, pero tienes que saber que es por esto. X menos 2 igual a 5. ¿Cuánto vale X? Agarra la burribete. X menos 1 igual a menos 3. ¿Cuánto vale X? Primera parte. Terminada. Segunda parte. Estas son reglas de sumar y restar. Ahora vamos a ponerlas de multiplicar y dividir. Pero siempre teniendo en mente el mismo principio. Si yo tengo dos hermanos gemelos y a uno le compro un sombrero, para que el otro no se enfade, le tengo que comprar un sombrero. Pues los dos miembros de la ecuación son dos hermanos gemelos. Si le hago algo a uno, se lo tengo que hacer a otro. A por X igual a B. La regla es que la A que está multiplicando pasa dividiendo. Mentira, cochina. A por X es igual a B. ¿Qué hago para quitarme la A de en medio? Puedo dividir entre A. ¿Por qué? Porque A entre A es 1. Y 1 por X es X. Así que me queda que X es igual a B partido A. Eso es lo que hago realmente. 2 por X igual a 6. ¿Cuánto vale X? 3. 3 por X igual a 7. ¿Cuánto vale X? 7 partido 3. ¿Qué pasa? Una fracción. Puede dar una fracción. No pasa nada. Está bien. Y ya vamos a la última regla. Un momento. ¿Y si te pongo esto? ¡Chan, chan! ¿Tú qué me dices? X es igual a 6 partido menos 2. Y 6 partido menos 2 es menos 3. ¿Vale? Es cierto que menos 2 por menos 3 es más 6. ¿Vale? El número negativo, pregunta del millón, no es elegante ponerlo debajo. Si está debajo lo puedes poner en medio o arriba. Es lo mismo. Lo mismo. Igual. ¿Cómo? Lo de abajo siempre. Sí. Y haces más entre menos, menos. Que quede una fracción. El menos lo puedes poner arriba. Que queda más bonito. Y por último. Sí. Está feo. Está poco elegante. La última regla es que cuando algo está dividiendo pasa multiplicando. ¿Vale? Mentira. No. Eso de cuando está dividiendo pasa multiplicando. Mentira. Lo que se hace es multiplicar por A. Y ahora A entre A es 1. Y 1 por X es X. Así que X es A por B. ¿Vale? Ejemplo. X partido 2. Igual a 3. El 2 pasa multiplicando. Y 3 por 2 es 6. ¿Vale? Ya está. Vamos a hacerlo con un número negativo. X partido menos 3 igual a 4. Esto quedaría. 4 por menos 3. Que es menos 12. Menos 12 entre menos 3 es menos entre menos más. 12 entre 3 es 4. Está bien. Vamos a hacerlo con un número negativo.